Las Vegas, Nevada, Qnery Systems ha desplegado su tecnología en algunos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos. Las Vegas están muy seguros de que sus sensores son una solución de seguridad que podría sustituir la barda física que quiere construir Donald Trump y que costaría no más del 3% que está pidiendo el presidente de Estados Unidos. Para terminar con el conflicto que mantiene al gobierno semiparalizado, el mandatario estadounidense exige 5.700 millones de dólares a los líderes del Congreso, pero los demócratas se oponen a proporcionarle el dinero para cumplir con una de sus promesas de campaña más repetidas. Eso ha provocado la paralización parcial de un cuarto del gobierno por falta de fondos. Como reporta en estos días cualquier canal de televisión de esta nación, en todo momento, te recomendamos, en México hay oportunidades de crecer. Asegura Takeshi Isida, de Sony los representantes de Qnery están presentes en la feria de tecnología más importante del mundo, el Consumer Electronics Show CES, de Las Vegas. Están en el área de vehículos alejados de los gadgets. Que sirven para llenar espacios en la televisión abierta y para detonar el tráfico en los portales de Internet. En los pasillos del centro de convenciones de la ciudad que nunca duerme se habla mucho de los vehículos autónomos o que en algún momento se conducirán solos por las grandes urbes y las infinitas carreteras. En esta ocasión hay más de 160 empresas exhibiendo tecnología dirigida principalmente a los automóviles como las tradicionales Audi, Chrysler, Hyundai, Kia y Nissan. Además de firmas como Byton, tecnología, video, presentan el primer smartphone con pantalla flexible. El espacio que ocupaban los autos de Byton fue uno de los más visitados. Son autos eléctricos que crearon ingenieros en Estados Unidos que se diseñan en Alemania y se construyen en China. Su SUV M-Byte estará a la venta a finales de este 2019 en China. Y el siguiente año en Estados Unidos y algunas ciudades europeas. Su costo inicial es de 45.000 de dólares y con una carga de electricidad puede recorrer 520 kilómetros. Lo que ellos esperan es diferenciarse de los Tesla y otros modelos de fabricación masiva, por las opciones de personalización que te brindan las pantallas y el conocimiento que tienen ya. Las marcas de los clientes. Byton presentó un prototipo de su sedán autónomo, que estará disponible probablemente en 2021. Lo que los ingenieros destacan de este modelo es que cuenta con sensores en todas partes, lo que le permite circular por las calles con más información y alimentar a las computadoras del coche, lo que genera inteligencia artificial y acelera la conversión del transporte hacia la toma de decisiones de las máquinas. Los LIDAR son los sensores, semejan vasos negros. En los puntos clave de los autos, esta tecnología permite, por medio de lásers, determinar distancias y detectar objetos y seres vivos. Este es parte del tema de conversación en el área de autos, el desarrollo de los LIDAR-LITE. Detection and running, para la conducción autónoma y las necesidades que hay de ellos para que se hagan realidad todos. Los escenarios. Es en este punto que hace sentido la presencia de Qaneri Systems en el área de autos. Los de Qaneri tienen una patrulla al centro de su stand, en la torreta tiene dos LIDARs, uno encima de cada puerta. También atrás de la patrulla hay sensores. Los representantes de la empresa nos explican que sirven para que los patrulleros, los policías o quienes estén conduciendo, puedan ver obstáculos pero más importante, que logren detectar gente que se esconde de ellos y puedan atacarlos. Te puede interesar, en tecnología, 2019 es muy prometedor, Gary y Sapiro tienen también drones con estos dispositivos. Los usan principalmente, dicen, para hacer mapeos de zonas difíciles en tiempo real. Tienen en una de las paredes imágenes de pirámides con drones sobrevolando, y dicen que son una gran herramienta para ingenieros. Y también tienen pantallas en las que se ven cómo se mueven puntos rojos por el escenario planteado. En este caso, puede ser una gran extensión como la frontera entre Pakistán e India, o entre México y EU. Están conectados los sensores y las señales. Se concentran y lanzan alertas. Eso, dicen los de Qaneri, puede servir para sustituir el muro físico por uno virtual. Lo Guayel Dada, el CEO y fundador de esta empresa, asegura que es mejor que un muro como el que plantea Donald Trump y es mucho más barato. Pueden detectar intrusos en donde sea y a través de señales satelitales lanzar las ubicaciones exactas en segundos. No podemos platicar más del tema, si está ya en pruebas en la frontera con México, pero por nuestro trabajo con el gobierno, no podemos decir mucho, reitera uno de los empleados de Qaneri y cuando le preguntamos acerca de su despliegue. Finanzas disruptores, ve a ICE, el pequeño gigante chino automotriz. ¡Suscríbete al canal!